¡Ey! ¡Es amor! ¡Venga, venga! Mientras la aboracha su marido la dejó ¡Ah, y no están así atrás! Por qué foda tú la abandala Si différentes tiene un ruido de á הח Y se tiene su casa como puro cine ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Entra la borracha, dicen que tiene colitis Porque quiere mucho chile, ya le pegó la garganta Pero esta no se apunta, que le abra la barriga Come chile a medianoche, come chile a medellas Pero mientras se mantiene, todos pidiendo que está Dicen que en su caso no me pudo, chile machuca Y machuca machuca en chile, y machuca machuca en chile Y machuca machuca en chile, chile verde pero asado Y machuca machuca en chile, y machuca machuca en chile Y machuca machuca en chile, chile verde pero asado Entra la borracha, dicen que se vale asado Que hombre puro chile, puro chile machuca en chile Y machuca machuca en chile, y machuca machuca en chile Y machuca machuca en chile Y machuca casuca en chile, mucho rien Y machuca en chile, y machuca chile Y machuca machuca en chile Y machuca machuca en chile Y machuca aquí una locura